Bueno, recuerdan que tuvimos el sorteo aquí del Día de la Madre. Bueno, estos son los ganadores. Miren qué lindo ya con sus premios allí. Del Club San Bernardo. Qué alegría que tienen los ganadores. Felicidades. El jueves vamos a estar con más premios, ¿no? De Aguilares, mirá qué lindo. De Alberti. Todo el interior, ¿no? Se llevaron sus premios. Pasaron ya a buscarlo de Concepción. Concepción también allí, que fue con sus hijos. Famayá, qué lindo. Toda la gente de Famayá también. Bueno, gracias a Club San Bernardo de Monteros. Son los ganadores entonces que tuvimos la semana pasada aquí. Que hemos sorteado en vivo de Los Ralos también. Un beso enorme para la gente de allí, de Yerba Buena, de este municipio donde estamos ahora. Así que, bueno, un beso enorme para los ganadores y a seguir participando, ¿sí? Así es. Bueno, Ramiro...